Continuamos señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Vamos con Libra. Ocho de bastos, reina de bastos, tres de espadas, Libra. Ninguno de nosotros, ninguno de los seres humanos deseamos escuchar una noticia fuerte. Ninguno de nosotros deseamos escuchar una noticia fuerte. Hay veces que la vida nos sorprende. Bastos, la familia, bastos, la familia. Algo te va a preocupar de la familia. Algo te va a angustiar de la familia. Algo te va a causar inquietud de la familia. Quizás es algo que te mueve el alma. De repente tú quieres prosperar, tú quieres tener dinero, tú quieres tener abundancia, quieres terminar tus estudios, quieres tener una relación amorosa bonita, una buena casa, un buen negocio, un buen carro, una buena esposa, un buen esposo, buenos hijos. Tú quieres tener una vida bonita. A veces la vida te sorprende con cosas que te dan un toque en el corazón. Copas, la carta del diablo, tú quieres arropar a tus hijos, tú deseas arropar a tus hijas, tú deseas arropar a tu familia. Pero con todo no puedes. Con todo no puedes. Con todo no puedes. ¿Por qué? Porque Copas, la carta del diablo dice la vida te ha dado tan duro, tan difícil, tan complicado, tan 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 enérgico que tú dices dónde está Dios? Que dónde está Dios en este momento? Que por qué a mí? Por qué me pasa esto a mí? Por qué paso por esto? Por qué estoy viviendo esto? Por qué estoy pasando por esta necesidad? No sé, tú dices dónde está Dios en mi vida. No está que no lo veo. Dónde está que no lo veo? Entonces las cartas dicen que todo esto que te ha estado pasando, todas estas situaciones que te ha estado pasando, es porque la vida te está poniendo fuerte para que aprendas a resistir los embates. Las circunstancias por la cual no tienes la fortaleza para sobrevivir bastos. Te vas a preocupar por tu madre, por tu padre, por tus hijos. Espadas, bastos, vas a hacer un movimiento de papeles, unos documentos legales, porque tienes pensado hacer un viaje a otras tierras. Bastos, copas, te vas a preocupar por tu salud, por la salud de un ser querido tuyo, por la salud de un miembro de tu familia. Copas, a veces te sientes solo, a veces te sientes sola. Te digo una cosa, todo lo que has vivido, el maltrato, los vejámenes, el tormento, las lágrimas, el dolor, el sufrimiento. Todo esto cada día te hace más fuerte, todo esto cada día te hace más fuerte. Copas, vas a superar un momento importante en tu vida. Usted va a superar un momento importante en su vida. En la parte de tu salud, bastos, copas. No nos queremos enfermar. Nosotros no nos queremos enfermar. Tú no te quieres enfermar, Libra, pero pasto, dices las coyunturas, las coyunturas, los huesos. Copas, la sangre, la circulación sanguínea, los enamorados. Yo sé, mira, yo quisiera decirte algo, pero no puedo, no debo. Yo sé, Libra, que tú estás preocupado, preocupada por tu salud. Preocupado, preocupada por tu bienestar. ¿Por qué? Porque te da miedo, a veces te da miedo, pero cuídate, come sano, hace ejercicio mental. A veces te dan dolores de cabeza. A veces el miedo irradia a tu ser, pero entonces piensas en cosas bonitas, piensas en cosas bellas, piensas en cosas espectaculares. Entonces tienes a gente que te ama, tienes a personas que te valoran, tienes a personas que son importantes para ti. La carta de la de los enamorados. Esto habla los huesos, la espalda, la columna. Esto tiene que ver con el cansancio físico, en la parte económica, copas, bastos. Yo te veo feliz porque vas a recibir un dinero para poder ayudar a una persona que tanto lo necesita. Tú vas a recibir un dinero porque quieres ayudar a una persona que lo necesita. Tú no eres egoísta. Lo que pasa es que tratas de estirar el dinero. Tratas de ahorrar, 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 porque no cuentas con una capacidad económica financiera bastante productiva. Entonces copas, bastos. Dice aquí donde tú vas a buscar la manera de reinventarte, hacer un negocio aquí, hacer un negocio aquí, hacer un negocio aquí, hacer un negocio aquí, porque no quieres quedarte en el aire. No te quieres quedar en el aire, Libra. Tú quieres tener esa prosperidad económica, esa evolución económica, esa riqueza económica, ese éxito económico. O sea, quieres hacer un negocio aquí, un negocio aquí, un negocio aquí, porque no te quieres quedar sin nada en lo laboral. En lo laboral, mucha gente ha hablado mal de ti y no te conoce. Mucha gente ha hablado mal de ti y no te conoce. Mucha gente ha hablado mal de ti y no te conoce. Entonces, en la parte de tu trabajo, la emperatriz te van a hacer una oferta de trabajo. Veo, te van a hacer una propuesta de negocios. La luna, tú vas a tener tu propia empresa, tú vas a administrar tus bienes, tú vas a administrar tu negocio. Fíjate, la salud te está diciendo en la salud. Caramba, tengo que cuidarme. Yo quiero vivir muchos años. Yo necesito vivir muchos años. Porque tengo gente que me ama, pero sobre todo porque me amo yo, porque me amo yo. Yo tengo que comer sano, cero azúcar, cero sal, tomar agua, tomar bebidas aromáticas, ser cuidadoso, hacer ejercicio, alimentarme bien, no agarrar disgusto. Tengo que cuidarme. Si yo no me cuido, nadie me va a cuidar a mí. Todo lo que vivo por mi terquedad, porque soy caprichoso, porque soy caprichosa. Libra, tú eres caprichoso, caprichosa. Y es lo que tú dices. Y cuando tú te metes en un lugar, no sales de ese lugar porque eres terco, terca, testarudo, testaruda. Todo lo que a ti te pasa, todo lo que a ti te pasa. Tú eres casado, casada. Pero todo lo que a ti te pasa lo sufre tu mamá, tu papá, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Lo viven. Si procura estar bien en la parte económica, si te veo dinero, te veo que vas a recibir dinero, vas a cobrar dinero, vas a hacer un negocio aquí, un negocio aquí, un negocio aquí, porque está destinado a que tú triunfes a nivel económico, porque está destinado a que tengas dinero, a que tengas bienestar, a que tengas una riqueza, a que tengas una prosperidad. Entonces, si haces un buen negocio. A ti te va a ir bien. Si tú haces un buen negocio, te va a ir bien. En lo laboral, eres una mujer de suerte, eres un hombre de suerte, porque tú eres una persona que trabajas lo que sea. Tú eres del tamaño del compromiso que la vida te pone. Hay que vender arepa, se vende arepa. Hay que vender jugo, se vende jugo. Hay que limpiar la calle, se limpia la calle. Hay que limpiar baños, se limpia baños. Pero tus hijos y tú no desvanecen del hambre. Tú haces lo que sea para sacar adelante a tu familia. Tú haces todo lo humanamente posible para sacar a tu familia adelante. Veamos. En el amor. El mago. La fuerza. Mira. Yo no sé cómo son algunas parejas, pero aquí me está diciendo. Lo que a ti te pasa, le pasa a tu pareja. Lo que a ti te duele, le duele a tu pareja. Lo que tú sufres, lo sufre tu pareja. El dolor que a ti te da, quizás no le da igual a tu pareja, pero le da un dolor. Entonces, en el amor. Tú cuentas con alguien en la medida de sus posibilidades. Tú tienes a tu pareja. Tú y tu pareja son un equipo. Son una empresa. Ustedes son una institución. Legalmente, un matrimonio es una institución. Aquí somos socios en el dinero, en la casa, en el carro, en los negocios somos socios. Porque lo que tú haces, yo soy dueño 50 por ciento. Lo que yo hago, tú eres dueña del 50 por ciento. Somos socios. Pero antes de eso. Somos dos personas que nos amamos y como nos amamos, nos duele, nos afecta lo que le pase a nuestra pareja. Entonces aquí tú crees que tú te preguntarás, bueno, por qué me pasa esto a mí? Por qué yo? Por qué me pasa esto? Tú crees que tú estás solo? Tú crees que tú estás sola aparte de tu familia? Arriba hay un padre bueno. Que te está haciendo fuerte para que resistan los embates de la vida y para que salgas adelante con el amor de tu vida. Soltero, embarazo, arreglarás unos papeles, vas a terminar unos estudios, vas a recibir un pago. Te van a llamar para darte un empleo. Te van a notificar sobre una mudanza. Hay una propuesta de negocios. Hay un viejo amor que vuelve para atrás ni para agarrar impulso. Para atrás ni para agarrar impulso. Saca de tu vida lo que no sirve. Habla con tu cuerpo, con tu cuerpo no. La justicia. Arreglarás un asunto legal. Divorciado, divorciada. Dinero. Te divorciaste. Se rompió un matrimonio. Se rompió un hogar. La mitad para ti. La mitad para mí. Entonces, ¿a quién afecta los hijos? ¿A quién afecta el matrimonio? Una institución se terminó. ¿Por qué se terminó? Incompatible de caracteres, discusiones, guerras, conflictos, peleas, malos entendidos, infidelidad, falta de respeto. Todo lo que haya sido. O porque se murió el amor. O sea, ¿a quién afecta? A los muchachos. O sea, ok. Toma tu mitad. Maravilloso. Toma tu mitad. Inminita. Tú por tu lado, yo por mí. ¿Dónde están esos años que te di? ¿Dónde están esos años de mi vida que te di? Que me sacrifiqué por ti. Que te parí tres muchachos, cinco muchachos, seis muchachos. Que te di cinco hijos. Ah, yo solo. Y tú por la vida cambiante. Maravilloso. Dios te hace fuerte para que tú resistas los embates de la vida. Y cuando tú te levantas de las cenizas, es porque vas a ser una mujer o un hombre victorioso, victoriosa. Veamos. Amigas y amigos del signo de Libra. Los enamorados, bastos. Tú te vas a encaprichar con alguien que no vale la pena. Usted va a caer en los brazos de una persona que no vale la pena. Va a jugar con tus sentimientos. No te va a valorar. Amiga, si vienes de un fracaso, amigo, vas a volver a caer en un fracaso porque tú quieres. Una persona que está clara en la vida, que sabe lo que quiere en la vida, no madura cambures, no madura cambures, vámonos directo al grano. ¿Qué quieres hacer? Vamos a construir un hogar. Vamos a fortalecer un hogar. Vamos a honrar un hogar. Entonces aquí necesitas una estabilidad de pareja. Y aquí hay un capricho, un capricho que te puede llevar a la perdición. Vas a tener un hecho curioso con un hombre blanco, una mujer blanca. Sabrás la noticia de una persona muy importante para ti que va a ocupar un importante puesto, que va a ayudar con un empleo, con un negocio. Segundo decanato, bastos, la familia, poder. Primero, tú piensas demasiado, tú quisieras tener mucho dinero para ayudar a tu familia. Tú quisieras tener bastante dinero para poder apoyar a tu familia. Pero antes de ayudar a tu familia, ayúdate tú, paga tus deudas, salda tus deudas. No puedes ayudar a nadie si no te ayudas tú mismo, tú misma. Bastos, harás una reconstrucción en tu casa. Te van a invitar para un paseo, para un viaje, para una fiesta, para un compartir. El colgado, vas a arreglar unos papeles legales con respecto a una propiedad, a un terreno, a un negocio. Vas a salir victorioso, victoriosa con un examen médico. Tercer decanato, vas a estar susceptible. Te vas a mudar, usted va a estar emotivo. Tú te vas a mudar, vas a estar susceptible, emotivo, sentimental. Oros, abrázate. Vas a recibir una importante cantidad de dinero. Vas a recibir una suma de dinero. Veo que aquí vas a contactar los servicios de una persona que sabe, un filmmaker, un editor, una editora. Harás un cambio de imagen en tu trabajo, en tu plataforma. Montarás un negocio propio tuyo donde usarás los recursos de la inteligencia artificial o usarás recursos para evitar, reproducir, Photoshop, Premiere, uso de plataformas digitales para levantar tu negocio, publicitar tu negocio. Ya regresamos con los amigos y amigas del signo de Scorpio. Ya regresamos con Scorpio.